En una época en la que ya existía Guillermo Anderson Ocupábamos un trovador que nos refrescara el amor por Honduras Y apareció Polache ¿Qué tal a todos? Soy Paul Hughes Ramos Mejor conocido como Polache Cantautor hondureño con mucho orgullo, papá Y soy el autor del tema Hablo Español Recuerdo que una vez llegó a la mañana al programa a promocionar su canción Mira Honduras Mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra Y mi hermano me mandó un mensaje diciéndome Ey, ese man tiene otras canciones Ando acabado, medio golpeado de tanto guaro En ese momento vine y le dije Mira man, si vos no grabás esa rola, no volvás a esta radio me dice Y si vos venís con las manos vacías aquí a la radio, mejor ni vengás Dicho y hecho, papá, lo que hice fue Pues buscar un productor Fue un proceso difícil O sea, esa es otra historia que contar Pero finalmente pude grabar ese tema con Mario Palma Y cuando lo presentamos en la W, compa Bulungum Bueno, yo escribí Hablo Español Creo que allá por el 2005 Después de un buen tiempo de no encontrar chamba en Tegucigalpa Agarré para San Pedro Y bendito sea Dios, encontré una chamba en una agencia de publicidad Y me acuerdo que en mis tiempos libres me ponía a escribir temas Que siempre ha sido una pasión que he tenido, ¿verdad? Se me vino a la mente escribir sobre mi vida Mi historia, ¿verdad? Sobre esos momentos en que uno anda de chambado, decepcionado en la vida, ¿verdad? Más el guaro, más los burrunches, ¿verdad? No tengo chamba y en los burrunches ando zampado También esa historia la quise contar a la par de la historia de un primo Que se fue para los yunay Y tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Cato Ramos de Salamonancho y me contó desde que agarró desde Tapachula Y cuando lo agarraron en Tamaulipas Una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Surgió este tema de migración Que finalmente se volvió un éxito radial en toda Honduras La canción la presentó también en el festival Viña del Mar Representando a Honduras Y de acuerdo a las peticiones de los productores La imagen que él proyectó Mandé dos temas, ¿verdad? Para lograr clasificar entre casi 1500 compositores latinoamericanos De los cuales solo clasificaban 5 Porque el chileno ya iba fijo Y finalmente para un noviembre me llamaron Que había clasificado Yo no me la creía, de verdad Conciencia decía yo Esto es un sueño, pues Y en febrero me presenté Y pasó lo que pasó, ¿verdad? En la puesta en escena ¿Verdad? La escenografía Y los bailarines, etcétera Pues los tatuajes Bueno, todo ese rollo Volvió aquí a la radio Hablamos de eso Porque hubimos muchos que lo defendimos Y hasta salió una canción Y un dicho popular de los hondureños De aquí Me quedo con ese orgullo De que representé a mi país Con un tema Tan emblemático Hablando puro caliche Catracho, papá A mediados de los 2000s Nací un gran artista Catracho Que nos llevaría a cantar su canción Hasta en un partido clasificatorio De la selección nacional Yo diría que sí Que Hablo Español Es la canción Que más me representa Con esa canción Encontré mi estilo 15 años después 16 años después Aquí le seguimos rumbeando Hablo Español Para mí es mi canción bandera Y Mirá Honduras Es la canción Que para mí Se queda en mi corazón Y en la de muchos hondureños Por el resto de la vida Queda para la historia, papá Definitivamente Que Hablo Español Es una de las mejores canciones Hondureñas De todos los tiempos Hablo Español Hablo Español Hablo Español A lo que ha tracho Pero Español ¡Hola, chepapá!